Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam, pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después al baile Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Irmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a ir a una playa en Garachico Hasta que en las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo A lo canario Pasito a pasito, suave suavecito Que bien se ve Me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me hipnotiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica latina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba donde están las solteras Y las que no están bien sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Got me going crazy, man, but I can't take it And it hurts to say this But I'm all done All this he said, she said I'm through with it and I ain't with it Cause I gotta move on Yeah, I gotta move on And man, I did this for you After all this hurt and pain that you done put me through Don't understand how you can just play me out the blue And best believe that I got something here for you Sorry, I gotta do this to you I don't wanna be your lover I don't wanna be your lover Just tell me if you have another You got me heart-struck, but baby, I'm all done Man, it hurts so bad Bad, bad, why's it hurt so bad? Why's this hurt so bad? Why's it hurt so bad? Yeah All these girls are swaying you They just wanna be your fool But they don't do what I do And all these days I'm missing you You just play me like a fool When you know I want you But boy, I ain't stupid I know what you're doing You're playing a game that you'll just end up losing Cause I know my worth I know what I deserve And for sure it ain't you I'm a beautiful girl You better give me the world I know what I bring to the table And baby, if you ain't able To fulfill my needs Be gone as you Please don't go on your knees Begging for me Cause the answer is no Leaving a flash like One, two, three, no more I'm out the door I don't wanna be your lover Just tell me if you have another Cause I ain't gonna waste my time I treat you right But I won't waste much longer And you don't wanna make your mind up Baby, I'm sorry, your time's up All these games I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck But baby, I'm all done Man, it hurts so bad Bad, bad Why does it hurt so bad? Why does it hurt so bad? So bad Why does it hurt so bad? So bad It's J.B., you know me In that five-a-way, yeah, that's new beat J.A.Y.B., B.M. Music L.S.E.M. Music Studio 11 de la noche y todavía no contesta 1 de la mañana y todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta Y 3 de la mañana y yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que el cuarto huele a triste, señor Eres muy bonita pa' llorar por él No me dese que seas fiel Ni tampoco tu piel ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a triste, señor Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te pade No lo dejes que te pade No lo dejes que te pade ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a triste, señor Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a triste, señor Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé ¿Cómo hacerte entender? Yo estaba en la disco peleando Pero yo no contesté Porque estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé cómo yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y contigo me enredé Yo estaba en la disco peleando 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 De la forma que me miraba Podía notar que ella tenía Lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la va a dar Y ahí se está prendido en fuego Que no se enamora y ya tapa el fuego Anda sola, niña, le baje su vuelo Me probó que facilito y me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamora y ya tapa el juego Anda sola, nunca le baje su juego Me probó que facilito y me le pego Y es que... Yo tengo un problema de arco Yo no sé por qué soy así A mí que mi historia va viviendo El día en que yo nací Me pongo la mano en el suelo Y juegate con el cielo Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámame poca mujer Pero ella me levantó Y yo me borraché Y de ti me olvidé Ey Y tu pelea una y otra vez Ve, tú ya me cansé Sí, sí, sí Una mujer te estaba llamando Pero yo no contesté Yo estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé cómo yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y contigo me enredé Yo estaba en la disco peleando 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 Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el jefe tuyo Me mata el orgullo Qué pena que no te sabe amar Estala y sepa él Cuando la escuche Quiero estar allí para ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Yeah, yeah, yeah Tú sabes que soy tuyo Y tú te sientes mía No te hagas que tú misma Mami me lo decías Dentro del carro Cuando yo te lo hacía No sé por qué sigues Con tu novio todavía Sabiendo que es un canalla Que no te merece Y pa' colmo te falla Vamos pa' Miami Tú y yo solo en la playa Quédate conmigo Por favor no te vayas Y yo sé que conmigo estás mejor Todo Gucci o Christian Dior Te llevo chocolate una flor Baby yo te hago el sexo y el amor Y yo sé que conmigo estás mejor Todo Gucci o Christian Dior Te llevo chocolate una flor Baby yo te hago el sexo y el Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Algo te quiero decir Sé que no quieres con él Como tú vives así mujer Conmigo te sientes feliz Aquí no te falta nada Solo yo si te quiero pa' mí Él ya no sabe cómo tratarte Ya no hay caricia Solo engañarte Vente conmigo Yo quiero amarte Ya me cansé de yo ser tu amante Hoy por la noche te buscaré Póngase cómoda Vamos aparte Ven donde nadie vaya a molestarte Llámame y déjate ese cobar Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma Y dame pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Conmigo ves, nunca se sabe Como tú me tientas cuando tú te mueves Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie Eh, eh, de nadie Eh, eh, de nadie Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Solo por curiosidad Te tengo que preguntar Me lo deja o te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos Oh no, no En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche Otras dos veces parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Ya llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel De la disco pa'l motel Más mala que Annabelle Baila y todo le hacen coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo es oro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo negro en la máquina Siempre pa'lante y nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos globales Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica Caliente está en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como tú que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando la solicitan Más chica, que tú eres mi chica Representa tu bandera Mi música en nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás, que te quemas Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica, más chica Dale lento el golpe avisa Vino conoce Yulisa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Estamos en vivo, mami, ya tú sa Che, boda le vamos a machuca Más chica, más chica, más chica 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 Más chica, más chica, más chica Más chica Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos tardo Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Ah, eh, que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Si que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba, solo desnudar a quien me gustaba Hoy se llegó el momento, solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Uh, oh, 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 yeah, yeah Ah, ah, ah Aquellos días que bien los recuerdo, tuya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y platicaba con otras cuando no estaba De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte De hoy me arrepiento hoy Porque cuando volvió el muelle era muy tarde Se llegó, se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Que sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Que sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Jamás nunca verte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No te alejes de mi vida No te alejes de mi vida Come, muevete, muevete, muevete Our body's on fire, we're full of desire If you feel what I feel, throw your hands up higher And to all the ladies all around the world, go ahead Come, muevete, muevete, muevete It's starting when I look in her eyes, I got close and I'm like, bailemos La noche está para un regueto lento, de esos que no se bailan hace tiempo Yo solo me heredé, me gustó, me pegué la mente, bailemos So now we're dancing un regueto lento, just get a little closer, baby, let go Muevete, 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 bailalo, bailalo So now we're dancing on reggaeton lento, get a little closer, slow the tempo Muevete, 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 drop it low, drop it low Now we're dancing on reggaeton lento, just get a little closer, baby, let's go Me delata la mirada, hacerme el tonto para qué si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas, no sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Love you, girl Amas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Y cuando me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Love you, girl Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que me descorce Me voy con la manada pa' que me descorce Eh, porque en la calle hay mucha compi Eh, eh, siempre lo bueno se corrompe Eh, eh, pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atreveré a dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que le dé My love, que le dé, my love, que le dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Love you, girl Amas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi musa, eres mi letra, tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Santos y leves Te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Para que goce yo así de tu vida Romántico A los canarios, mamá ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? Love you, girl Amas en mi cabeza, nena, todas horas Santos y leves El mundo me da vueltas El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Oye, esto es tu emoción Porque me la paso imaginándote Atentamente Contigo me casé El dúo del momento Por siempre te amé Love you, girl Amas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Yo que me la paso imaginándote Imaginándote Contigo me casé Oye Por siempre te amé Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber y no Ya no confía en nadie, no Hoy se bebe y pa' la calle, wow El DJ que le ponga el dembow A los canarios, mamá Con calma ella quiere pelear Calladita de batón y hasta abajo de Don Omar Taqui, taqui, ya quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X De J Balvin y Nicky Yami ¿Qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Luna Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Y se reveló También el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Hoy es noche de sexo Y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi majón con su majón Bailando mayor que yo Telefono en modo de avión Y el DJ que no se crache no repite una canción Ella quiere que yo la roce Como te go pa' que te lo goce Baby Ya tú pasaste la página Si le meto a ella que tú me sigues la máquina Con calma ya quiere pelear Calladita de papón y ya está bajo de uno mal Taqui, taqui ya quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X De J Balvin y Nicky Yami ¿Qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Luna Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso A los canarios, mamá Con calma ya quiere pelear Calladita de papón y ya está bajo de uno mal Taqui, taqui ya quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X De J Balvin y Nicky Yami ¿Qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Luna Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber Te va a lograr decir Que no quieres seguir Si intentas no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino Yo lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento Tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido A gritos que me estés tan piedad Nos unes piedad Que mi amor por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverás Pero el que ama una vez Pero nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado A ti no te he esperado Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Mi lado Es el momento que te estuve a mi lado Si nacieras otra vez Quisiera haberte encontrado loco Lo consigo de cualquier manera O será No siento un pensamiento Tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor por ti no grito Que me tenga miedo Te amo y no quiero vivir en la soledad Si intentas no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final siempre lo arruinó Pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino Yo lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido a gritos que no estés tan fiela Tengo una piedad Que mi amor por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero al que ama una vez Más nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado A ti en el desesperado Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Es el momento que te tuve a mi lado Si nacieras otra vez quisiera verte encontrado Lo consigo de cualquier manera O sea Lo siento un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido a gritos que no estés tan fiela Tengo valor de decir Que no quieres seguir Si intentas no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final siempre lo arruinó No puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida nuestro camino Lo tengo que decir No puedo detenerte Lo tengo que decir Me acuerdo Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel Furan, la TIC 6 Estamos bien Sobre los víctimas No hay nada mal Estamos bien, estamos bien Todos los míos están bien Estamos bien, no te preocupes Estamos bien Sobre los víctimas No hay nada mal Estamos bien, estamos bien Todos los míos están bien Estamos bien El dinero me llueve Me deja diablo que aguacero En la fuente un par de cero Y empezamos desde cero Pienso que soy un grosero Pienso que soy sincero Y si me llengan mi pere Estoy acostumbrado a tener que romper En privado siempre vuelo en el cuero Tengo hielo, llanto Y si me llengan mi pere Mucha puta Y no me llengan mi pere Y no me llengan mi pere Estamos bien Estamos bien Todos los míos están bien Estamos bien Hey No te preocupes Estamos bien Estamos bien Yeah Sobre los víctimas Yeah Ya no hay nada, pero estamos bien, estamos bien, eh Todos míos están bien, estamos bien, eh Prendiendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex DJ Alex, DJ Alex ¡Sato, DJ! Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con esos cuentos, mami Así desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Y disfrutaré rodando por la más arena Ahora me tocó a cambiar el sistema Andar con cantas nuevas Y repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Yo no venga más con nosotros ya no hay ¡Vocé vacío por primero! ¡Nosso caso! ¡Acabó! ¡Uoh, uoh, uoh! ¡Uoh, uoh, uoh, uoh! ¡No tengo miedo, creí en ese adiós! ¡No quiero levantar mi corazón! ¡Uoh, uoh, uoh, uoh! ¡Uoh, uoh, uoh, uoh! ¡Ahora te vio por tu paz! ¡Motó, pecado, patria, no hay! ¡Vocé vacío, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Mas, mi amor, no hay problema! ¡Ahora va a sobrar el cambio que un pedacito a cada nena! ¡Sólo un pedacito me partiste el corazón! ¡Pero, mi amor, no hay problema! ¡No, no, no! ¡Ahora puedo reglar! ¡Un pedacito a cada nena! ¡Sólo un pedacito! ¡Oh, uoh, uoh, uoh! ¡Uh, uoh, 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 uoh! ¡Ahora te digo goodbye! ¡Me estoy peleando, pa' ti ya no hay! ¡Soyme sincero! No quiero que te quedes dormido Me sobra la cara y no me conformo Con que la camine vaya con el tiempo Por eso crees que no tengo sentimiento Eres un hombre cuando me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Te haces que yo me olvide de todo Si me abrazas, no me besas Siente que yo me paso detrás Eres tú que envía mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby, baby Baby, baby, baby Tengo que hacer tan belleza Eres, cómo me lo vas a poner una de esas Y si tú la rica tienes que de tu lado Y lo que te queda no está a ningún lado Ahora quieres y dejan que te diga Conmigo, tú sabes, y qué valor te cae No puedes dormir conmigo, bebé Conmigo tú vas a abarnecer Vamos a ver el sol salarial Vamos a dormir conmigo, bebé Conmigo tú vas a abarnecer Vamos a ver el sol salarial Me voy a ver todo y me besas, no me besas Siempre que yo me va a ser claro Eres tú que me entrega a mi cabeza Tengo muchos días prendiendo tu piel Te necesito regresar ya Yo no te quiero que tú me deses jugué Que yo mi mundo lo reciba Nadie sabe lo que es el mejor Y nadie se te nega enredar Con la marmita que hábate de mí Te necesito quedarte más Déjame tu calor Déjame tu amor Déjame tu calor Déjame tu amor Siento sincero dejando el orgullo detrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Aunque la larga me te vaya como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres como el del pelo me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Lo que pasa es que yo me pira de todo Y me besas, tú me besas Siempre que yo me va a ser claro Eres tú que me entrega a mi cabeza Dime que tú quieras de mí Baby, baby Dime que tú quieras de mí Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby DJ Ale Vamos Ya tú sabes Ella casi ni sale La atracción o el amor Tiene par de mitades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo zumbia Que se olvide quitar su canción Y baila, baila, baila Pon la música pa' que tú no pares Baila, baila, baila Tengo que besarte Desde que se acabe Baila, baila, baila Pon la música pa' que tú no pares Baila, baila, baila Tengo que besarte Desde que se acabe Me gusta como te ves Como te ves Moviéndote así Haciendo la timidez Me gusta demasiado Al que me tiene deseándote Toda la noche imaginándote Por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Y conmigo tú te pones Hacer algo más Hacer que no puedas olvidar Conmigo hacer sentir Lo que no has sentido Con alguien más Porque tú me tienes loco Cuando te veo en la calle Yo me desenfoco Si tú me dejas solito Yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Hoy tú me tienes loco Cuando te veo en la calle Yo me desenfoco Si tú me dejas solito Yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Así que Baila, baila, baila Pon la música pa' que tú no pares Baila, baila, baila Tengo que besarte Desde que se acabe Baila, baila, baila Pon la música pa' que tú no pares Baila, baila, baila Tengo que besarte Desde que se acabe No, 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 no Si me doce Yo sabré quién soy Y nadie más Cantando desde el corazón Otra canción Otra canción Baila, baila, baila Baila, baila, baila Pon la música pa' que tú no pares Baila, baila, baila Tengo que besarte Desde que se acabe Baila, baila, baila Pon la música pa' que tú no pares Baila, baila, baila Baila, baila Tengo que besarte Desde que se acabe Ella casi ni sale La traición o el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va, sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que está su canción Y baila, baila, baila Tengo que besarte Tengo que besarte La traición the Cannes Tengo que besarte Cuanto abrazo sin café, apenas me desperté Y al mirar te recordé, que ya todo lo encontré Tu mano, sin mano, de todo Estabamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre las medallas Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Y me gusta lento y contento Lento y contento Lento y contento Te envía pa' bajar la sequía Jodemos mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento la cucho de coquitos Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre las medallas Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre las medallas Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Tú eres lento y contento Y ahora, al viento Y ahora, al viento Y ahora, al viento Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos andando Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre las medallas Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre las medallas Cierra la pantalla, abre las medallas Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Desde Laila del Canto, Lanzai, Pedro Campo, Joji Noriega, Rayo, 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 808, Shadow Tower, Puerto Rico, Oh, fuck's the paradise. Si me ven y me preguntan por qué he visto caro, tú no ves que yo soy caro, que lejos de nota que mi flow es caro, que con nadie me comparo, yo le llevo y normal, me miran raro, pero nada yo le paro, yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro, yo sé que soy caro, antes mami decía, esto es caro, esos tiempos se acabaron, yo soy como Durán, yo la cojo y va pa' raro. Como si fuera un disparo, la regla yo la rompo y la reparo, yo sé que ese culo es caro, yo mismo veo amor, que me veo guaro, pero también me preguntan, ¿qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Tú vive tu vida, yo vivo la mía, criticar sin dar ejemplo que jodio manía, por conocer y otro mando su panía. Hasta que no te pulmonía Ya te intento ganar porque no contestas Sorry, no quiero hablar con usted No tengo la falta que tenga el barrio Por eso cuando dejo la máquina del barrio Me ven y me preguntan ¿Por qué visto caro? Uno de que yo soy caro Tal vez otra nota que mi proletario Que con nadie me comparo Yo le llego y no el muerte Que miran raro Pero nada yo le paro Yo sé cuánto valgo De que yo soy caro ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Y ser feliz Y ser feliz Tú me has salido caro Ahora veo todo caro Con dinero, sin dinero Y todo es caro Y con nadie me comparo Yo le llego y normal Me miran raro Pero nada yo le paro Yo sé cuánto valgo 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 DJ Tao Um tesco ¡Suscríbete! 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 La radio La radio Yo quiero ser como tú Que haces brillar las especies Con esa risa que a ti te da a ver Pero es tan perfecta que quiero que me veas Y ser como tú Y ser como tú Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se vea Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza Que le pasará a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasará a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las especies Con esa risa que a ti te da a ver Pero es tan perfecta que quiero que me veas Y ser como tú ¡Suscríbete al canal! 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 Audio Jungle 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 Audio Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!